hola chicos cómo están espero estén bien como pueden ver hoy les tengo cómo hacer una piñata del número 2 yo conseguí el temple en una página de website que les voy a dejar acá en la cajita de descripción donde ustedes la pueden conseguir yo pedí que me la mandaron por favor es gratis y vi el modelo de esa persona que hizo como un marco y adentro pulso balón y como mi sobrino estaba cumpliendo años se me ocurrió hacer una piñata es casi mismo procedimiento pero es súper que fácil pero no les voy a negar que es muy demorado fácil pero demorado ya hay que darle trabajo a esto más es que tienes una piñata grande y conforme que esas las conseguí en el dólar la puse y la tracé y de ahí empecé a cortar con una cuchilla con cuidado con una cuchilla corte el número 2 cuando acabes de cortar guarda todos los pedazos que cortaste porque vamos a necesitar después de esa forma vamos a ahorrar mucho fondo acá estoy colocando todos fondos largos y el pedacito que ya corte eso es para hacer el segundo número 2 como no vamos a necesitar mucho del lado izquierdo por eso estoy usando un pedazo nada más aquí puedes ver que me da perfectamente de esa manera lo vamos a usar 4 fondos 9 sólo 2 vamos a cortar y ya tenemos dos moldes del número 2 con un form ya recortado que no sobró vamos a cortar tres pulgadas eso va a ser para los bordes que vamos a colocar en el número 2 para que se vea como 3d o como para que se haga una tipo caja como yo me fui a la casa de mi hermano yo no tenía todos mis materiales y usé lo que tenía para trazar aquí si ves a eso me estoy refiriendo de los bordes vamos a cortar y así despacito que no se vaya a romper la parte del otro lado del fondo eso es para que podamos dar la vuelta para que podamos mirar a la cabeza del número 2 con la ayuda de la silicona caliente vamos a pegar en los filos y vamos a pegar al número 2 ahí ustedes van a ver a mis hijas a mis perros y disculpen ellos siempre pasan ahí conmigo al lado mío y van a estar ahí a todo momento no me molestan no me están estorbando así que si a mí no me molesta no me estorba no se preocupe así es como me quedó y aquí abajo yo puse un poco de fondo es para que todos los caramelos queden ahí y acá arriba también voy a colocar otro fondo ahora con la ayuda de estas cintas cosas voy a colocar en todos los filos de abajo para que se refuerce más la piñata todos los caramelos van a quedar en la parte de la mitad voy a hacer un huequito ahí arriba para colocar los caramelos y mi hermano dijo que para romper la piñata no voy a hacer un hueco abajo si no vamos a romper la piñata como con un palo ahora voy a colocar la parte de arriba vamos a tapar con la ayuda de pegamento caliente silicona y con la cinta scotch así me quedo yo les voy a dejar aquí otro tipo de modelo que pueden hacer con el número 2 en vez de poner la tapa van a poner globos y se va a bien bonito ahora con este pegamento de escuela que o el otro que consigues en el dólar vamos a colocar esta serpentina de crepe yo puse blanco y un celeste porque mi sobrito está cumplido dos añitos y es como más tipo para bebés como ustedes pudieron ver mi esposo me estaba ayudando a cortar eso fue al comienzo pero yo después vi otra forma más rápida que fue cortar ya las tiras y doblarlas y después cortar los pedacitos así un poquito y de esa forma y ya tengo varios y se hace muy rápido todas las mitades de la piñata y en las partes de abajo que no pudimos colocar el papel la serpentina vamos a empezar a colocarla así de a pedacitos un lado para y el otro lado acá también empiezo a colocar voy a hacer una mitad para un lado hacia el lado izquierdo y otra mitad para hacia el lado derecho no todos van a ir en la misma dirección aquí te vas a dar cuenta no olvides suscribirte dame dedito arriba compártelo para que muchas personas puedan ahorrar su dinero y hacerse su propia piñata espero que les guste como a mí me gustó acuérdense que mi canal yo les traigo de todo espejo renovaciones etcétera maquillaje etcétera 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 no sólo una sola cosa no olvides prender su campanita para que seas el primero en ver todos mis proyectos acá lo que voy a hacer es hacer una tapita para poder colocar los caramelos no voy a colocar todavía la serpentina ahí sino después de que ya corte esto es opcional si es que quieres colgar la piñata los huequitos son un poquito más atrás de la tapita no vayas a hacer los huecos en la tapa porque se te puede romper y este es el resultado final nos vemos la próxima te quiero bye bye la patita no vayas a hacer los huecos en la tapa no vayas a hacer los huecos en la tapa, no vayas a hacer los huecos en la tapa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.